LENENSE 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 Pues nada, sabíamos que era un partido muy difícil, que a priori era muy difícil puntuar y al final te vas con una rabia tremenda porque consigues ponerte dos veces por delante y te vas con cero puntos, pero bueno ellos cuando apretaban bastante la verdad que se notaba y no no se pudo hacer más Pues es el partido hasta ahora más importante del año, están empatados con nosotros a puntos y digamos que es un poco a vida a muerte para acabar esta primera vuelta fuera del descenso y nada, afrontamos eso simplemente irá por los tres puntos porque es lo único que nos vale ellos vienen de ganar al Colum, así que se puede decir que viene una buena dinámica y me imagino que será difícil, pero bueno, yo creo que capacitados estamos para ganar a cualquiera y a ver cómo será Mira lo que te decía antes, que bueno, al igual que con Lugón es otro equipo de los que está con nosotros está claro que si de estos seis puntos sacamos los seis, pues es un grandísimo paso y pues lo mismo, será un partido difícil jugamos con la base de jugar en casa y a ver si la gente nos apoya y lo podemos sacar adelante así que tampoco hay mucho más que te pueda decir, vamos Hombre, está claro que en la primera vuelta de esos quince puntos posibles solo conseguimos sacar dos esperemos que ahora en enero o en la segunda vuelta digamos, poder hacer algún punto más pero todos los equipos la tienen que pasar, por lo tanto es lo mismo para todos a ver qué es lo que pasa Bueno, buenas noches el partido lo afrontamos pues como un nuevo reto en nuestra persecución por intentar conseguir una victoria que se nos está resistiendo por unas jornadas ya y vamos a ver si somos quienes a poder realizar un buen partido y sobre todo llevarnos los tres puntos porque estamos ya un poco digamos, cansados de no estar sacando resultados positivos cuando se están haciendo bastante bien las cosas y que bueno un poco la gente nos esté reconociendo el buen juego del equipo y al final pues las palabras muchas veces se las lleva el viento y lo que importa al final son los puntos en juego entonces a partir de ahí pues oye esperamos un partido que los dos equipos nos jugamos mucho que va a ser seguramente un partido tenso que va a ser muy importante entiendo esa primera media hora de partido un poco a ver el equipo que se maneja mejor en el terreno de juego y bueno vamos a ver si a partir de ahí de esos instantes después el equipo actúa como lo hace con normalidad y estoy convencido de que si el equipo actúa con normalidad vamos a tener buenas noticias bueno supongo y creo y deseo y además lo pienso que vamos a conseguir los tres puntos o me gustaría sobre todo por lo menos por todo el mundo por los jugadores por la afición por nosotros mismos por el trabajo que íbamos desarrollando durante bueno esta semana que está siendo bueno intentaremos conseguir la victoria sin ninguna duda sí bueno claro hay que sumar de tres en tres porque es importante de cara a que tenemos 12 puntos quedan dos partidos para acabar la primera vuelta primero tenemos que afrontar siempre digo lo mismo hay que afrontar primero el partido más próximo es el más importante y el más importante el que nos requiere es el de Lugones la semana que viene ya nos centraremos en el siero y solo única y exclusivamente queremos hablar ahora de los tres puntos que tenemos en juego contra el Lugones que son tremendamente importante y hay que darle mucho matiz a este partido sin ser decisivo para ninguno de los dos equipos tanto si ganamos nosotros como si de no conseguirlo no es definitivo pero sí que es muy importante el conseguir los tres puntos porque ya no de por sí solo el hacerlos y que el rival no sumen sino que moralmente pues bueno puede dejar a un equipo un poco más anímicamente tocado sí bueno son como te digo son importantes todos los partidos pero está claro que estos dos próximos partidos ahora mismo marcan la clasificación que son rivales que vamos a tener en nuestra particular liga esos ocho o nueve equipos que vamos a estar ahí peleándonos por mantener la categoría en un principio salvo un caso extremo y que sea muy raro que un equipo haga una segunda vuelta espectacular y que pueda alzarse entre los diez primeros vamos a estar todos luchando de esa manera agónicamente hasta hasta el final y como vuelvo a recalcar es muy importante que los futbolistas y así se lo estamos haciendo saber estemos preparados psicológicamente para lo que comentamos todo el mundo saber que una semana nos va a tocar tener dos puestos arriba otra semana igual ocupar un puesto de descenso y yo creo que tenemos que saber convivir ahora esta semana estamos empatados con el Lugones a puntos estamos en puestos de descenso nos toca convivir con ello pero bueno tenemos una nueva oportunidad el domingo y además ante el propio Lugones de poder salir de esa posición y como tú bien dices estos dos partidos son importantes porque sí que luego nos viene una cuesta como tú dices de calendario que todos los equipos tienen que pasar por ella y que bueno que la primera vuelta se sacaron dos puntos y cuando lleguemos ahí hay que intentar pensar en intentar sacar más de la puntuación que sacamos en la primera vuelta para cumplir objetivos que no se acercó se acercó para cumplir